¿Por qué? Cuando los... están de capa caída. Los... parecen cosa del pasado. Y los... no se escuchan con frecuencia. Toca... cambiar el chip. Toca flipar. Bonita. Toca brincarse. Toca relajarse. Y esta de pijamas, amiguita. Toca compartir. ¡Qué cierto! Toca bailar. ¡Momento bailarín! ¿Quieres bailar? Toca jugar. ¡Pues claro! Toca aprender. Es encantador. Toca soñar. Esto va a ser la risa. Toca ser feliz. ¿Preparada? Preparada. En Disney Channel.